El fesbal se viste de gala para despedir esta edición del 2014. Numerosos rostros conocidos de la televisión han pasado por esta alfombra naranja durante esta semana. Hoy la gala de clausura cuenta con invitados excepcionales. A ti ya esto no es nada nuevo, ¿no? Hombre, es el tercer año, pero es que da igual porque se te ponen los pelos de punta, se te para el corazón y no sabes, cuando te bajas de ahí del autobús, ¡madre mía! La gente de Vitoria siempre nos recibe así, es alucinante, macho, o sea, es el pasadizo de la foto, el pasadito del selfie. La muchacha de Nardecida. Se han vuelto locos al verte. Se han puesto loquísimos y me han abrazado y me han besado. Igual también a Casaufurol, esa camisa que nos llevas de tipo cómico. Sí, he considerado que era lo apropiado para el festival. Un inspector de policía, un inspector jefe de la policía que conocí en una ocasión, nos dio la enhorabuena por la serie y por el personaje y nos dijo que tenía muchas compañeras con ese perfil de mujer que aparentemente, bueno, pues que no se entera mucho, que tiene como con hijos y que es así una como que no pasa desapercibida, de que luego son unas cracks y que tienen un coco. ¿Qué pasa con Top Chef que no hay nadie de Vitoria? Pues... Tampoco hay nadie de otros sitios. Ya, pero tiramos para acá. Claro, al final ya sabes que son 16 solamente y algún lugar se tiene que quedar sin concursantes. Está todo el mundo con las fotos. Yo luego no sé qué hacen con las fotos. ¿Tendrías que poner un titular a este día? Pues una ciudad volcada con la gente de la televisión. ¿Me han roto la gafa del sonido que había? Que están encantados de venir, que es que yo lo que alucino es eso, o sea que cada vez que vienen les encanta repetir y a los que vienen nuevos han escuchado hablar de Vitoria, del festival. Yo soy fan de la ciudad ya hace mucho tiempo. Presenté cinco años el festival de cine aquí de Vitoria. Entonces he venido mucho, tengo grandísimos amigos, muy bien. Lo que pasa es que no sé qué se espera, qué tenemos que hacer. No sé si tengo que pasar o, claro, atenderlos a todos si es posible. O sea que doy un paso a cada banda y los voy atendiendo a todos. ¿El personaje estuvo un poco en el País Vasco, recuerdas? Estuve en el País Vasco. Ah, vine una boda. A la de Mikel Lozada, el actor, venía que se casaba, es verdad, sí, hace mucho. Sí, yo he llevado higote con Cristina Alcázar, me acuerdo. Es que tú has crecido ahí, ¿no? Sí, sí. Me encanta esta ciudad, yo he vivido aquí, o sea que para mí me trae muchos recuerdos muy bonitos y este recibimiento pues lo más. ¿Qué sitio recomendarías a alguien que va a venir a visitar Vitoria? Bueno, yo creo que sobre todo se tiene que dar un paseo por todos los jardines que hay, por el Paseo de la Florida, por toda la parte de la Virgen Blanca, la Cuchi, la Zapa. Creo que eso es lo más característico de esta ciudad. Me encanta y es súper bonita. Es impresionante, mira que tengo alfombras hechas, ¿eh? Pero como esta ninguna. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser aquí premiado? Pues me la dijeron antes de verano y muy feliz, muy contento. Si tuvieras que entrevistar a alguien de los que hoy están por la alfombra, ¿a quién te gustaría entrar? Pues Mami en Mendizábal, que me ha caído muy bien, la he conocido y me cae muy bien. ¿Y qué te está pareciendo el recibimiento? Jo, más bien. Es que me hacía muchísima ilusión estar en este festival porque siempre me habían hablado muy bien y la verdad es que supere las expectativas y todo. Hola, soy Javier Maroto. Yo lo hago como puedo, ¿qué queréis? Es que hay mucho que hacer en Vitoria.